Para que te guste un nuevo video para el canal, esta vez les voy a decir una cosa, primero les voy a mostrar que ya no sigo con la serie y se termino, porque me he molido en un lugar muy alto y ya no pude recoger mis cosas, agrarlas, entonces terminé el mundo, así que ya se terminó la serie, porque ya se me dio el cuarto episodio y cuando lo terminé salí y seguí grabando, lo fui por bien y entré y ya listaba mis cosas, bueno estaba en un lugar muy muy alto y cuando me caí morí, y bueno entonces no pude agarrar, pero caiga nunca. Ahora sigamos con lo que queríamos, hoy les voy a enseñar como grabar videos. Es muy fácil, simplemente vamos a play story, vamos a cargar. aqui estamos. Entramos, lo que tengo que buscar es, creo que voy a poner como moviste. Voy a hacer un poco de color, voy a poner un poco de color, voy a poner un poco de color. La aplicación que vamos a usar es esta, es muy buena, tiene buena calidad y lo que nos interesa es el que grabo pantalla. Bueno una vez instalada, bueno ustedes simplemente le van a instalar, y listo, muy fácil, entonces una vez instalada, lo abren, la cambio de imagen, bueno, aquí ya estamos, una vez instalada, le van a hacer unas cosas, de cómo, que te van a enseñar cómo grabar, una vez aprendido a grabar, ya puedes iniciar, para que, pues ya puedes grabar, ya, esto puede ser, donde dice, donde hay una cámara, que dice en vivo, ya puedes ver todo lo que está en directo, como ven, ahí dice, ahí dice, transmisión, transmisión en vivo, en vivo, posta en directo. Bueno, la fusión de ver todo, no, bueno, mira, también, ahí dice todo, transmisión en vivo, y se cambia en su marcha, por vigor, posta en directo, que nadie está, reconsidero, muff, posta en directo, la fusión del pelo, se cambia en la UNFARPA, el pu, o ambiente acá, bueno vamos esta seria la zona para grabar bueno aca hay ajustes aca hay otros ajustes donde podemos ir y activamos o desactivamos yo no te voy a dar las opciones voy a dar las opciones bueno ahora me enseñare como grabar por ejemplo una vez he hecho un video que ya existe bueno aca le va a aparecer un circulito lo presionan lo presionan y le va a aparecer 4 opciones le va a aparecer un circulito donde lo presionan y pueden grabar y aparece un cuadro una una cámara que dice libre yo tambien puedo hacer directos después esta una cosa que es para ir a opciones y 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 acá yo quiero agregar algo tengo que presionar donde dice agregar subtítulos ahora acá pueden escribir lo que quieran también pueden poner emoji o simplemente presionar los emoji en mi folly y y ya quiero subir el subtítulo simplemente tengo que presionar confirmar puedo agrandarlo con con la cosa morada para ponerlo de color en esta cosa que no se solo quiero poner rojo porque es mi color prescripción para sacarlo es funcionando la nave agregando todo lo que quieran por ejemplo acá pueden agregar una intro entre izquierda y 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